¡Vallenata! Sí, ya, vamos. ¡A la mayo! Muchas gracias a la campaña de los dos medias. El vallenato más vallenato de toda historia. La familia musical del vallenato en Colombia, David García Zuleta. Señoras y señores, el primer cantante grami de la historia del vallenato, el maestro, ¡Foncio Zuleta! Esta es la Universidad del Vallenato. ¡Foncio Zuleta! ¡Foncio Zuleta! ¡Foncio Zuleta! ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón, no digas nada! ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón, no digas nada! ¡Gracias! 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 Ay, de mi vida, que mañana está serena, que mañana está lluviosa, que me da gana de llorar. Y confundido con el canto de las aves, confundido en tu presencia y tu figura american. Ay, de mi vida, que mañana está lluviosa, que mañana está lluviosa, que mañana está lluviosa. Y confundido con el canto de las aves, confundido en tu presencia. Y confundido con el canto de las aves, confundido en tu presencia. Y entregarme a mi cariño, a este punto de sienta más mujer. ¡Que viva México! Con el frío de la mañana me divierto. El verano ya se ha ido, pero el invierno ya volvió. Y por manera yo me siento satisfecho, al sentirme al lado tuyo. Y alegre me siento yo. Y a la nube, como están de bajitas, que quisiera saludarnos, contemplando nuestro amor. Si son tan inmediato, que quizás no la pideca. Ellas no sienten envidia, también sienten emoción. El amor, dame un besito, te lo pido mi amor. Dame un besito, te lo pido mi amor. Dame un besito, te lo pido mi amor. Y almo en el mes, que con el camaradas. Para el que sepa, con un postre como se enamora con el alma, que tenga cariño a una mujer. Mira qué miedo, hoy se vuelve a mojar. Y las gotillas empiezan a caer, vamos para adentro que nos vamos a mojar, y vamos para adentro que nos vamos a mojar, y vamos para adentro que nos vamos a mojar. Para que estemos bien solitos, así entregarle mi cariño, para que no te sientas, vamos a mojar. Muchas gracias.